y buenos días mis amores bienvenidos sean una vez más a este su canal de variedad griselda blogs hoy quise darle los buenos días aquí salí de la casa hace un momento y nada salí porque no quería no quería quedarme ahí dentro de la casa me he dado cuenta que cuando estoy en la casa me da hambre me da hambre entonces no voy a estar en eso les cuento que he comprado una cuanta flores hay mis amores ustedes no saben lo que me ha pasado les voy a contar ahora déjenme salir de aquí que les voy a contar lo que me pasó sucede que yo hay algunas muchachas me dijeron que no que no que cuando esté manejando no tengo no te grabando pero yo tengo el celular de frente y y no pasa nada o sea no es que yo estoy mirando el teléfono yo lo me detengo a mirarlo cuando me paro o sea cuando yo me paro las miro pues bien les estaba diciendo que hay lo que me pasó lo que me concho pero que lo que me pasó ayer yo me puse a sembrar me puse a sembrar las plantas la planta no la cebollita me puse a sembrar la cebollita me veo como java yo no sé por qué se me ve el tinte así ay dios tan feo lo cabello mis amores me puse a sembrar la cebolla de uno de un tipo de tulipanes que que yo vi ustedes lo van a ver en el vídeo que va a salir mañana y yo ay dios mío a mí me dijeron mira por tu casa hay ardillas y yo dije si hay ardillas me dijeron pues mira tú sabes lo que hacen esa marbada que la sacan y se la comen ay ay me dijeron eso anoche mis amores y esta mañana cuando yo llegué del trabajo lo primero que yo hice fue ir a chequear mis cebollas en efecto hubieron alguna que ella la que yo la sembré ahí mimito arribita porque me dijeron que eso no se puede sembrar profundo la sembré arribita ay conchoprota caliente y que lo que te pasa aquí con este calor y la sembré arribita y ustedes no saben que las marbadas me la sacaron se la jartaron hay que pique me dio a mí esa vaina dios mío y yo dije ay tú y ahora con el afán que yo estaba buscando esa cebolla muchacha ay dios y por qué yo dije pero eso no es poquito yo pensaba que la ardilla comían era poquito ustedes saben lo que le decimos poquito en mi país a eso hay como que se llama a eso se la sembrita esa que ellas comen avellanas o algo así yo siempre pensaba a eso porque yo lo veía en los muñequitos así hay que pique ojalá que no me la sigan comiendo quiero ir a a marcha marcha no a dj max porque yo tengo unos todavía me quedan 30 dólares de unos cupones que me dieron ay dios mío yo tenía yo creo que cinco años con esos cupones yo digo que eran cinco años porque yo nunca lo usé nunca yo lo usé y te y decían que se vencían de que en el año que se yo cuánto y tenía yo tenía 170 dólares de cupones y yo no lo sabía señor hay y compré todo lo que compré lo compré con los cupones y me quedaron 30 dólares y ahora lo que voy a hacer es que me voy a parar de un prontito me voy a parar allá porque voy a darme una vueltecita por severs porque allá siempre llevan llevan de esa silla de patio y esas cosas yo le dije a ustedes que yo voy a ver si yo encuentro hoy no está para salir ni que fuera ni nada de esos señores está haciendo mucho calor a las que están en la casa todavía que no han salido a a la calle yo compadre con la que salieron a trabajar esta mañana bueno ahorita estuve conversando con ustedes en el en vivo miren mi todavía no les había grabado el vídeo que ustedes están viendo en este momento porque decidí hacer un en vivo pero pero yo les dije a ustedes que les iba a mostrar las cositas que compré ay dios y este ángulo griselda también donde las cositas que yo compré me pone me ha sido te depende y sean mucho aquí la pongo griselda no seas maluca déjame ver porque yo la quiero poner de una manera como que ustedes ven como otro ángulo déjame ver aquí este pues bien les estaba diciendo que les voy a mostrar algunas de las cositas que compré en la salida que hice en la salida que hice les voy a mostrar un momentito por favor por favor ustedes me van a dar un cocotazo un día de esto bueno mis amores entonces dame un segundo un segundito pensé que deje los lentes por aquí y deje esto podemos aquí estoy ponerlo aquí lo primero que les voy a mostrar mis amores es esto porque la niña queichita maría ustedes saben mi nieta ella es muy antojadiza y ella me dijo ella me dijo que que buta ella dijo buta mi princesa como se llama sofía buta mi princesa sofía con corona digo yo como como que si a esa niña lo hubiesen mandado a pedir eso ustedes saben lo que es eso pero no no fue que la mandaron a pedir que la niña lo ve en en la televisión entonces chanjica me dijo miren miren lo que ella quiere miren y yo como toda una abuela consentidora le compré su princesa a la niña miren esta es la princesa sofía miren la princesa miren la princesa ámbar miren cuando ella vio eso cuando ella vio eso ella se puso loca le encantó dijo ay buta buta y me mandó un mensajito me mandó un mensajito diciéndome que ojalá que que michael le pudiera poner ese mensajito como una la vocecita para que ustedes la escuchen cuando ella lo está diciendo yo le voy a mandar el mensaje a michael a ver si es posible que me lo es posible que michael lo ponga aquí ahora en este momento cuando yo le estoy diciendo esto gracias mami hola chicas gracias gracias mami gracias mami gracias mami y a las chicas chicas hola gracias gracias que chita maria no es fácil que chita maria le gusta pedir y pues bien otra cosa que compré porque en ustedes recuerdan que yo les dije que yo tenía uno unos cupones de de TJ Maxx entonces me quedaba dinero de esos cupones ya no me queda me quedaba dinero de esos cupones y que hizo griselda fue a gastarlo hoy entonces miren qué lindo miren qué lindo este vestidito miren miren qué bonito este vestidito de tom a mí yo le dije que a mí me gustan esos vestidos así eh como yo no sé como que cuando yo voy allá a la república dominicana yo me siento tan cómoda con esta clase de vestido yo me levanto no he vestido como si fuera una batica yo me levanto y me pongo así me olvido ahora bien si yo voy a salir por ahí a un restaurante o voy a sentarme por ahí en una terraza pues uno se pone una ropita más descentosa me entiende ay porque déjenme decirle cuando yo estoy allá que yo voy a salir yo no me visto igual que aquí no que aquí que aquí yo ando así a lo loco bueno pues les sigo mostrando este vestido es Tommy es un vestido Tommy y por aquí miren le compré los calices Tommy también me encantan esos calicitos y yo dije ay pero mira esos calices me hacen el juego perfecto a mi a mi vestido mírenlo ahí eh a Jacqueline le gusta mucho Tommy Hilfiger bueno les sigo mostrando que más fue que con miren esto yo me fui a a Severs y yo hace mucho tiempo que estaba buscando esta botella para mi amiga Cali porque nosotras fuimos a ay a una tienda en Santiago fuimos casi porque yo la lavé tiene está como mojada fue yo fui a una tienda con ella en Santiago y esa botella costó un dinero y yo dije ay no manita no 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 tata tranquila que yo esa botella te la voy a conseguir porque yo tengo una también yo le dije no te apures que yo te la voy a conseguir la botella y mírenla ahí la botella o sea que esa botella va para donde mi amiguita Cali así es que manita ya tú lo sabes yo te mandé la foto pero ahí está tu botella de whisky para que mi compa meta su whisky aquí eh otra cosa que compré otra cosa que compré fue estos jeans cortos miren esos jeans cortos de la marca Banana Republic miren que lindo me encanta también utilizar esos pantaloncitos ahí a medias rodillas porque ustedes saben que ya cuando uno está medio viejo uno no puede utilizar de que de que pantalones enseñando la chapa mmm no ay me arranca la cabeza el señor Gerardo esos pantaloncitos yo lo encontré en 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 oportunidad en severs mirenlo ahí ni un nítido están esos pantaloncitos bueno les sigo mostrando estos otros pantaloncitos pero estos pantalones eh yo lo compré también banana miren ven también banana esos pantalones yo lo compré supuestamente para para la embarazada de Michael ven pero yo no sé porque que a ella le gustan esos pantalones así no es que ella es gorda ella no es gorda pero a ella le gustan los pantalones así como suelto le encanta y como tienen un lazo ahí miren que se amarra se pone chiquito yo pienso que a ella puede hacer que le sirva puede hacer que a ella le sirva a mí me gustan también pero no yo lo compré para ella esta blusita que es como una blusa como un como si fuera un sacón como un sacón de la marca all maybe miren que es para embarazada también ven ay dios mio déjenme mostrársela así miren miren como es ahí ven le llevo eso también que más fue que compré que más fue que ah espérense compré esta sábana porque me gustó me gustó miren que linda es miren y es queenside es queenside vino la sábana y y el cubre colchón las dos cosas esas dos cosas me salieron por 5 dólares son nuevas son nítidas nítidas son y ustedes saben yo ni tonta ni perezosa dije ay no espérate que yo voy yo la voy a comprar no porque que es que las sábanas las sábanas en juego están están caras las que son buenas están un poco caras y yo dije no espérate no que yo no lo voy a comprar así esas fueron las cositas que compré mis amores poco a poco voy comprando cosas para comprando cosas para meter en la caja ustedes saben para el viaje de allá de la república dominicana y estoy cansada me duele el cuerpo me duele el cuerpo no sé si yo les dije mis amores que jay fue y se puso la vacuna hoy ya él fue y se puso la como que se llama la eh no fue pfizer o moderna yo creo que fue moderna que él se puso moderna 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 yo no sé o esa misma él se la puso y yo contentísima yo dije ay gracias a dios que ese hombre se puso eso porque ya yo estaba nerviosa yo decía ay no pero por qué que él no se la pone voy yo que lo que se la ponga porque así si vamos para la república dominicana pues los dos vamos protegidos verdad que sí y entonces tiene que cuidarse mi hombre oh oh y que lo que chicas si ustedes no saben que después que yo le mostré las cosas que compré oh pero a mí se me olvidó mostrarle esto miren qué lindo miren qué bonito que está eso yo no sé si es así que va si es así si es así no sé la cuestión es que va yo la voy a poner así miren qué bonito está verdad que sí tengo para decirle que yo vi un un sombrero que yo estaba loca por ese sombrero que cada vez que iba a marcha yo le enseñaba el sombrero ya que le decía que ay dios mío mire ese sombrero mire ese sombrero y el sombrero estaba caro uy y ya que le dijo pero para eso no lo hace para que sepan y hoy cuando yo estaba en serio yo dije dije ay dios pero mire esa corona cuando la sacaron la cogiste rapidito la cogí y yo dije ay dios mira qué linda se ve como tan como tan natural lo único que está como torcida pero será así será así verdad que sí se ve como si fuera torcida pero está de hermosa me encanta cómo se ve le voy a decir a jay que me ponga un clavito le voy a decir amor pongo un clavito ahí en la puerta a él no le gusta clavar ni que lo maten él no quiere clavar aquí en la casa y yo le dije pero ven acá y como la cosa tú tienes que clavar porque yo quiero yo quiero que poner cosas oh miren el espejo ustedes saben lo que es eso que yo no he podido poner mi espejo en la sala el espejo lo pusieron lo puso tony pero tony parece que lo puso malo no sé porque el tony dice que que eso diga que está hueco esa pared pero él dice que está hueco pero la pared no podía entrar el clavo y como así como está hueco no entiendo entonces el espejo me lo han dejado ahí atrás de de del mueble atrás del mueble está el espejo ya ustedes saben entonces esa fue otra de las cositas que yo compré hoy en el día de hoy la corona de primavera está bonita verdad que está bonita díganme si está bonita espérense ahora ustedes saben lo que yo voy a hacer le voy a enseñar lo que a mí es que más cosas me pasan les cuento yo me puse a hacer un moro verdad bueno digo yo bueno yo voy a hacer un moro con unos muslos de pollo guisado que hace un pila de tiempo que yo no hacía pila de tiempo no mucho tiempo que yo no hacía los muslos de pollo guisado o sea no hacía pollo guisado y dije bueno déjame prepararle un moro de habichola negra con coco y un y los muslos guisados ay cuando yo voy a buscar el arroz mi mamá quedaba una taza el arroz se acabó yuchi no me lo dijo ay porque es aquel que cocina de último el que dice lo que falta entonces tuve que hacer un moro de un de una taza de arroz con habichola negra se lo voy a mostrar ahora mis amores estaba grabando y me interrumpieron miren miren ese moro ven que moro que está bonito este es un moro de habichuela negra con coco ven pero ustedes también doy cal caldero lleno miren eso está vacío ay es un chin nada más y miren miren los muslos de pollo díganme si esos muslos de pollo se ven jugosos y ricos miren ven ven que lindos están y déjenme decirle que esos muslos de pollo no tienen ni una gota de salsa ni una gota de salsa eso fue solamente con el colorcito del azúcar y miren que lindo está muy bonito verdad que sí díganme quieren un mulo ustedes siempre quieren de lo que yo cocino dios mío mis amores yo les dije que les iba a mostrar miren ahí la ardilla miren ven ahí la ardilla hizo un hoyo y sacó la 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 cebollita de ahí me la sacó miren miren que linda va el repollo ven ven que bonito va el repollo y déjenme mostrarle esta esta estaba como muriéndose las hojas se estaban como muriendo ay miren ahí también miren ahí hizo un hoyo la vaina esa y me comió la dios mío miren ella esas hojas estaban tristes mirando para abajo y era que yo no le había echado agua después que yo la la sembré y miren que bonita miren que bonita desde que yo le eché agua yo le eché agua ayer en la tardecita cuando el sol bajo y miren que vivita ella está ay dios mío que susto que dios que susto miren que vivita que está me encanta mi matita miren ven ahí ven ahí que hicieron un hoyo miren sacaron la frutita y ahí también sacaron la frutita y se la llevaron la frutita no la cebolla esa ahí también hicieron un hoyo esa vaina me da un pique de esos pájaros ustedes verán aquí también miren miren ahí ven ustedes no lo van a poder ver bien pero ella la sacaron de ahí ella la sacaron de ahí y miren ahí también había una miren ahí había una ella la sacaron miren 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 ahí están viendo ella la sacaron miren ahí otra miren otra miren miren ay mirenla ahí tú sabes lo que es mira se la sacaron ay me sacaron sacaron la frutita ay yo tenía otra miren ahí mire aquí ay tan caro que yo compré eso dios mío mirenla aquí también miren y cómo fue que hicieron miren ahí también miren perdóname señor miren el hoyo que hicieron ahí ay hombre que desencanto estoy muy desencantada de esas dos de las ardillas que me sacaron la ay voy a mojar la mata de tomate que me sacaron la cebollita con tanto cariño que yo sembré esa cebollita y tanta ilusión ustedes saben una cosa yo quiero yo quiero mojar la matita pero si desenredo la manguera la voy a tener que enredar ay perdón la voy a tener que enredar yo yo no estoy en eso no yo lo que voy a hacer es que cuando venga Jake yo le voy a decir amor tú puedes tú puedes mojar las plantitas así él la desenreda él y él vuelve y la enreda que ustedes dicen hay que usar tigueraje me voy a sentar a comerme un poquito de moro con un muslo porque ya son las seis de la tarde y ahorita me tengo que ir a trabajar y 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